¡Eh! 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 Sufro con paz del tiempo, mi amor Toda la libertad de tu amor Sufro con paz del tiempo, mi amor Toda la eternidad de tu amor Pero cuando te fuiste Mi alma triste, sola quedó Y solo vivo llorando Y preguntando Se hace volver corazón Y solo vivo llorando Y preguntando Se hace volver corazón Sufro con paz del tiempo, mi amor Toda la eternidad de tu amor Sufro con paz del tiempo, mi amor Toda la eternidad de tu amor Pero cuando te fuiste Mi alma triste, sola quedó Y solo vivo llorando Y preguntando Se hace volver corazón Y solo vivo llorando Y preguntando Se hace volver corazón ¡Eh! 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 ¡